¿Es necesario? Supervisando, evaluando, viendo y sorprendiéndose quizás cómo va marchando el desarrollo del gobierno regional de Ancash. Sí, un saludo especial a todos nuestros hermanos de Ancash. Gracias a su estimado hoy por la oportunidad. Un poquito sorprendido porque realmente ya casi dos meses de gestión ya deben materializarse y sobre todo tomar el liderazgo en la región. Pero vemos que todavía están ahí patinando, pero esperemos que cumplan los 100 primeros días para pronunciarlos con contundencia, con números y con datos como debe ser, ¿no? Pero ahora han tomado conocimiento de que van a utilizar estrategias de actualización de remuneraciones económicas para los funcionarios de confianza. Sí, lo que pasa es que creo que no conocen la parte normativa, a pesar de que están prohibidos los aumentos según el servir. Y creo que han argumentado que el año pasado el PIA habían aprobado, pero es del año pasado. Ellos pueden regularizarlo. Si quieren hacer algo bueno, yo lo corrijo, ¿no? Si ellos han cometido ese error, no vale este año, voy a seguir con eso, ¿no? Con eso me imagino si hubieran presupuestado más, si hubieran contratado más personal, más eficientes o destinar a otro tipo de medios, ¿no? Señor Noriega, sin embargo, se tiene entendido de que, si bien es cierto, ha intentado aprobarlo en el PIA del año pasado, pero también es mucho más cierto que la gestión pasada, al ver que esa documentación no tenía la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, simplemente suspendieron. Y cuando estaban cobrando los funcionarios esa suma de dinero, se vieron en la obligación de devolver el dinero. Mira, en el caso del PIA, es modificable, parece que está el PIN, presupuesto individual modificado. Y sobre todo, pues esto si es remuneración, es modificable hasta 30 de marzo, ¿no? No lo han hecho, simplemente, pues, prácticamente están utilizando, pues, actividades para beneficiar a su gente que está trabajando. Pero si fuese también, si tuvieran también la razón, porque dicen que como soy ejecutivo pueden tener la razón, pero tampoco no era el momento, pues no era el contexto, no hay productividad por ahora. Yo pienso que la productividad se da cuando hay resultados, ¿no? Cuando hay resultados, grandes proyectos, que haya desarrollo, dinamismo económico, ya han hecho que van. Pero mientras tanto, no hay sustento, ¿no? Para mí no hay sustento. En los gobiernos locales y distritales, ¿cómo está viendo? Mira, con mucha preocupación. Yo pienso que definitivamente ya van casi 60 días en gestión. Eso deben materializar. Y a pesar de que ya han recibido un cano, no lo materialicen, Ancash está paralizado. El desempleo ha crecido en Ancash en los últimos. Hay un promedio de 40.000 jóvenes que salen del mercado laboral mayor de 18 en Ancash, no tienen un puesto de trabajo. De verdad, eso esperemos que en el transcurso haya un movimiento económico, proyectos de impacto, que nuestras autoridades vayan a hacer gestiones también a los gobiernos, a todos los ministerios. Sugerencia principal para Guaraz. Para Guaraz, Guaraz tiene que cambiar de chico. Guaraz es la capital de Ancash y tiene que pensar en puertos grandes, como por ejemplo la vía de habitamiento, un terrapuerto, proyectos que impacten para salir adelante. Porque si no, Guaraz siendo capital no puede quedar así. Si eso no ocurre, vamos a estar muy mal. No, definitivamente. Y sobre todo, yo quiero también dirigirme al gobierno regional de Ancash, que la inversión, por favor, en Guaraz, son más de ocho años que el canon está acá en la zona sierra y no hay inversión a nivel de Guaraz. Guaraz necesita grandes inversiones.